¿Qué tal maestras y maestros? Soy Lilia Vicente de la Cruz. En esta pausa activa cantaremos la canción de A Respirar. Bien, para esta actividad niños van a repetir después de mí cada frase. En esta canción interpretaremos diferentes estados de ánimo y tonos. Repites después de mí. A respirar. A pleno pulmón. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La chica que ves con esta melena parece una reina y todos a echarle ganas para poder respirar. A pleno pulmón. A pleno pulmón. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La chica que ves con esa melena parece una reina y todos a echarle ganas para poder respirar. A pleno pulmón. A pleno pulmón. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La chica que ves con esa melena parece una reina y todos a echarle ganas para poder respirar. A pleno pulmón. A pleno pulmón. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La brisa marina que sale debajo del agua del fondo del mar. La chica que ves con esa melena parece una reina y todos a echarle ganas para poder respirar. ¡Espirar! ¡Hasta pronto! Espero que esta pausa activa te sea de mucha utilidad. Soy Lilia Vicente de la Cruz y nos vemos en la próxima pausa activa.